Una noche se sentó a mi mesa, en tarécoma, ahí le di todo mi amor Transcurrieron solo dos semanas, taras en las cuales mi vida se llevó Hay desde entonces los hilos de mi llanto, entérate que es la cruz de mi dolor Nadie sabe que mis penas son tan grandes, que me doblan el corazón a mí, a mí, a mí Sentimiento del alma, oye, oye, como dice Una noche se sentó a mi mesa, en tarécoma, ahí le di todo mi amor Transcurrieron solo dos semanas, taras en las cuales mi vida se llevó Desde entonces los hilos de mi llanto, entérate que es la cruz de mi dolor Nadie sabe que mis penas son tan grandes, que me doblan el corazón Más yo sé que no estás en mis manos, el aliviar mi desventura Si un amor nació de una cerveza, otra cerveza beberé para olvidar Y un amor que se sirve en una mesa, en tres puas se debe sepultar ¡Oyelo! ¡Ay! ¡Oye, como dice! ¡Sexy bien, hombre! Que dulce encanto tienes tu recuerdo, Mercedita Adorada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo, allá muy lejos de una tarde Donde crecen los palmares, cerquita de Mayo Allí nació nuestro querer, con ilusión con mucha fe Pero no sé por qué el amor se parecita en mi mente Llamándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es subir, porque le di mi corazón El alma solo a ella le di Porque la amaba con amor puro Pero se fue y me dejó ¿Qué le voy a hacer? Con sentimiento del alma, hombre Suavecito, hombre Si ser pobre es malo Que me castigue mi Dios Porque tengo un corazón noble para amar Y eso me basta Oye, ¿cómo dice? Dicen que con mi amor te mancharía Porque es un crimen la pobreza mía Que dejo mi cariño si lo quieres Y un noble corazón que por ti muere Te juro no dejarte y siempre ver Yo seré tu compañero hasta la muerte Y todo lo que tuve fue vivir a tu cariño Porque robarme quieren la fe del corazón Si sabes que soy pobre Y así tú lo has querido Porque robarme quieren la fe del corazón Tu nombre llevo escrito Con sangre de mis venas Y yo la llevo dentro Aquí en mi corazón Oye, ¿cómo suena la guitarra? Suena de bonito, ¿verdad? Maestría, hombre Oye, ¿cómo dice? La paluchina Ahora vamos a recordar Aquellos momentos bonitos De nuestra memoria Vamos a recordar aquella humilde casita Donde nacimos Donde crecimos No importa donde sea Santo Domingo Puerto Rico México Nueva York Tamboril De ahí soy yo De ahí soy yo de tamboril Son recuerdos imborrables Que llevamos en nuestra memoria Y por eso vamos a cantarle a ella Para que se recuerde también Oye, ¿cómo dice? Hoy pasé con tristeza Por donde era mi casa Aquel hogar que un día Fue toda mi ilusión Soy yo Santo, mi alma Se extravió en la distancia Mi corazón agritó En barro te llamó Quise ir a tu encuentro A implorarte del norte Mas descubrí con pena Que lo nuestro acabó Con inmensa amargura Con si no es mi camino Y en vez de maldecirte Le puse esta oración Oh Dios, yo vivo Tengas tú Que todo lo puedes Y aunque en su última instancia Protegerás, Señor Y aunque sea lo más malo Que existe en este mundo Te suplico, Dios mío Protegerás, Señor Sí, Señor